Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CECI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. DGS. Los pacientes detencia. Por chet. Seguire. T收ble. Lepasada. La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Vale, más bien, un momentito, mirando! Buenos días. Mucho trabajo, ¿no? Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes.